¿Qué va todo? Ya vinimos ¿Está listo? Ya vinieron los... Muy bien No me olvidé antes Vamos a empezar mañana ¿Está listo? Sí, mañana es la mañana ¿Está listo? ¿Quién le gusta, guay? ¿Cómo estás, niño? ¡Gracias! ¡Vámon! Oh, big guy ¿Están listos para la casa? ¡Vadícate! ¡Vámon, guay! ¿Sabes lo que hiciste? ¡No! ¡Vámon, guay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!